¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, de verdad, hoy voy a intentar no pasarme los 25 minutos. No lo sé, porque tengo muchas cosas que decir, pero bueno, vamos a intentarlo. Aquí estamos en el corazón de la AVT con este esquema que ya sabéis que ya hemos utilizado más veces en esta serie y que vamos a seguir utilizando para series en las que no tenga mucho tiempo yo para hacer directos o crea que tiene un poquito menos de chicha para comentar. Bien, el primer apartado de este esquema es leer los huesos, en el cual hablamos un poquito del argumento. Hablamos de qué es lo que ha sucedido en este capítulo. Vale, pues dentro de leer los huesos, lo que ha sucedido hoy, este capítulo se centra sobre todo en los acontecimientos de la AVT, después de que hiciéramos todo ese lío en el siglo XIX, en el anterior capítulo, y de cómo se intenta evitar lo inevitable y de cómo los que son malos lo son por poco tiempo y los buenos acaban por no triunfar. O al menos eso parece. Al menos eso es lo que nos deja ver el final del capítulo. Tampoco hay mucho más que contar, más allá de lo que vamos a ir viendo ahora y desgranando poquito a poco. Ya sabéis que veníamos, bajo mi punto de vista, de una decepción del tercer capítulo en cuanto a piloto automático de Marvel. Vamos para adelante, vamos a ver lo que sucede. Y llegaba con el capítulo 4 con ciertas expectativas de que eso hubiese sido un espejismo y de que ahora se cogiesen las riendas. Bueno, no hay nadie al volante. Caminante de planos. Vamos con el análisis técnico. En este caso no es mucho técnico en el sentido CGI y estas cosas, pero sí que hay elementos técnicos como tono, por ejemplo, que creo que voy a destacar de este capítulo porque yo creo que es la culminación de lo que hemos ido viendo en los últimos tres capítulos y ya con este. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, vamos a empezar por aquí con este rostro de Sylvie. El humor. El humor como mecanismo constante a veces funciona en una serie en la cual el resto de cosas que están sucediendo se prestan a que haya un contrapunto cómico que alivie un poco la carga dramática de lo que está sucediendo. Por ejemplo, en el primer capítulo lo veíamos con uroboros muy claro. Y yo lo dije, está grabado, que me gustaba ese tono de humor en el primer capítulo. ¿Cuál es el problema? Que como todo en esta vida, si se estira y se utiliza mal, acaba no gustando, acaba no encajando. Cuando lo utilizas como un mecanismo constante para quitarle tensión a una serie que no es capaz de aprovechar dicha tensión para no resultar aburrida, para que su propio argumento no resulte aburrido, creo que entonces no es la mejor de las ideas meter humor para quitar tensión. Porque precisamente a esta serie lo que le hace falta es un poquito de garra a la hora de dirigir. Es que la historia, que es prácticamente plana, tenga algo que nos llame la atención y que nos enganche en pantalla. Si la serie lo tuviera, lo tuviera de más, de hecho, y hubiese que meter pequeños elementos para aliviar esa tensión, como en primer capítulo, que era una tensión constante durante todo el primer capítulo, tanto en diálogo como en acción dramática, lo que pasaba en toda la tensión, el humor encaja. Pero aquí no. Aquí ya no. No porque el humor no funcione, sino porque precisamente le está quitando tensión y me estoy aburriendo. Me aburro. Y mi cara cada vez que ocurre es como la de Sylvie. Por eso he puesto esta cara. Es como, ¿pero qué mierda estáis hablando? O sea, de hecho, menos mal que ella expresa en guión lo que yo estoy pensando. No hace falta que lo penséis todos. Lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo en esta serie, que es que me quieres convencer de que todo es muy serio, de que todo es muy importante, de que el futuro del universo está en juego, y no solamente le estás restando importancia en tono y dirección, sino que lo estiras haciendo que pierda todavía más la tensión y se diluya la importancia en aventurillas como la del capítulo anterior. Si lo importante es lo que está sucediendo en la AVT, como vemos en este capítulo, si lo importante iba a ser esto, más razón todavía para decir que el capítulo anterior es un estiramiento de una anecdotilla que no da para 50 minutos, porque no es lo importante, porque es una serie de seis capítulos, en el cual el primero de ellos, además, no ha sido ni siquiera capítulo de esta temporada, porque no lo ha sido. Ha sido el final de la primera. Esa temporada empieza con el capítulo 2, realmente. Y se nota, se nota, porque a partir del 2 es cuando la cosa ha ido para abajo. Entonces, Silvia expresa a quién para, pero ¿qué tartas ni qué tartos? O sea, ¿qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando? ¿Podéis dejar de hacer tonterías con la serie y dejar de hacer tonterías en tono? Y centraros en lo que es importante. Si le sobra intensidad, ya meteremos contrapuntos cómicos o contrapuntos de lo que sea. Pero cuando una serie no tiene ningún tipo de intensidad en guión, cuidado, que luego hablaré de personajes y de interpretaciones, no funciona. Lo de la máquina de chocolate caliente me parece tan absurdo que prefiero ni comentarlo. O sea, la vergüencita ajena de la excusa para sacar a Víctor de la sala y llevarlo a otro sitio para que se pueda producir una cosa que realmente se hubiera, se puede haber producido de mil maneras diferentes, que luego realmente no tiene ningún tipo de importancia y la manera de llevarlo me parece un poquito... Bueno, en fin, que prefiero ni siquiera ahondar mucho más en ello. Más cosas a nivel técnico. Se cierra un círculo, una especie de pinza de guión, no era una pinza de guión porque realmente no sabíamos lo que había pasado en el primer capítulo, era una de las grandes incógnitas del primer capítulo y por fin lo sabemos. Yo me lo pregunté y estuvimos ahí, yo no me lo esperaba en absoluto hasta que he llegado a este capítulo, hasta que he visto un poco por dónde lo iban a llevar y hasta que he visto un poco el resumen inicial. No veáis los resúmenes iniciales, lo he dicho varias veces. Yo he cometido el error de que esta vez en Disney no lo he saltado. No lo veáis porque los resúmenes de lo que ha sucedido en el capítulo anterior te predispone a lo que va a suceder y cuando he visto que volvieron a rescatar esta imagen, esta escena del capítulo 1, he dicho, vale, en este capítulo es donde me van a dar respuesta a esa incógnita. Creo que los resúmenes en una serie en el que tampoco es que nada complicado me parecen un poco absurdos que se sigan poniendo porque predisponen al espectador. Pero bueno, en fin, esas son cosas mías. Bien, nos resuelve la duda, fue Loki quien se desmaterializó a él mismo porque ya sabéis que había habido un cambio de línea temporal y que el Loki del primer capítulo estaba saltando un lado a otro. Pero yo digo que ok, sí, has resuelto una duda pero tampoco es tan importante y tan absolutamente épico como nos lo intentan mostrar. Es decir, que sí, que hay un intento en estos planos, estos planos generales con este gran pasillo y con este punto de fuga al final, con ese Loki de la otra línea temporal y vamos a ir viendo aparecer en plano ahí en chiquitito al final como si esto fuese la revelación mundial de la serie completa. Sí, es verdad, hay una pequeña dosis técnica de cómo filmar algo con cierta garra y cierta tensión que no tienen toda la serie. Vale, y eso lo agradezco. Ok, me gusta, pero por favor, al final, esto lo dije un poco también en la rueda del tiempo para quien haya seguido mis análisis por allí, son fuegos artificiales de algo que no deja ser anecdótico porque al final que fuese él mismo el que se desmaterializa no es más que algo anecdótico. No ha tenido ninguna trascendencia más allá de eso. Más aún si luego tú mismo vas a romper cualquier atisbo de epicidad con uroboros llamando por teléfono como si fuese la tía encarnita que te dice sube a comer que ya está la comida hecha y se te va a quedar fría. Este plano, este contrapicado tan forzado, tan terriblemente mal hecho en fotografía porque realmente no se ven ni las imágenes. Ese contraluz ahí con esos focos, con esos halógenos arriba, estas luces del techo rompen completamente el plano. O sea, no tiene ningún sentido. Bueno, me podéis decir, no, es que claro, esto lo que está haciendo Álvaro es utilizar este elemento que tú creas que iba a ser muy importante para darle una vuelta de tuerca. A ver, señores, no vendamos motos. Esto, si lo hace un director o directora que tiene cierta personalidad a la hora de dirigir y con cierto sentido, puedo comprártelo como un magufín o como una cosa ahí, como un guiño al espectador de, ah, te había escrito que esto era importante. Pues no, no lo es. Pero cuando esto es simplemente una ocurrencia entre otras tantas que están sucediendo durante esta temporada, no te lo voy a comprar. No te lo voy a comprar como algo fuera de lugar y como algo, o sea, fuera de lugar me refiero como algo extraordinario. No, está fuera de lugar. Vuelve otra vez a ese humor que rompe tensión. En el momento en el que más tensión tú querías poner. Pero bueno, en fin, cosas mías. Y por último, aquí veía, veía cuando de repente se apaga toda la luz, cuando de repente hay esta escena después de que se haya reiniciado el sistema, hostia, veía cierto, cierto, cuidado, este plano con esa oscuridad, sin música, hostia, esto me está generando algo, hay algo en penumbra, no sé, está genial esto. Nada, nada, esto se va a desinflar, se va a desinflar en el momento en el que después de que aparezca Silvi y le, se meta en su mente, le posea mentalmente, este hombre va a llegar, hola Rabona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ven un momento que te voy a hacer una cosita, hasta luego, te mato, no hay problema, sin muchos asfavientos, sin nada, un personaje muerto más, venga, otra cosa, que ya esto ya no nos interesa. Bueno, pues ok, pues empezaste bien, empezaste bien, pero has acabado de nuevo restándole importancia a todo lo que tú mismo me has propuesto. En fin, creo que este caminante de planos ha sido un ejemplo, análisis técnico, de cómo cargarte tu propia tono, de cómo joder tu propia tensión, cada vez que diga tensión, chupito, y veréis cómo nos ponemos hoy hasta arriba. Destellos sublimes, apartado visual destacado, aparte de todo esto que he ido diciendo, he querido reservar para aquí varias cosas. En primer lugar, no todo es malo. Esta propuesta visual me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho porque es, creo, es una tontería, porque realmente es una tontería, pero creo que es la única secuencia de todo el capítulo que tiene cierta personalidad y que se mantiene esa personalidad durante toda la escena. Es decir, luego después de esto no salta Miss Minutes con una tontería y rompe este momento. No, no, no. Esto funciona. Otra cosa es, que luego lo hablaré, si realmente esto era tan importante como se supone que era, pero a nivel visual, a nivel de destellos sublimes que es donde estamos, funciona y me parece una propuesta original y me parece que está bien escogida. Y por tanto, esto me ha gustado mucho del capítulo. ¿Más cosas que me han gustado? Bueno, esto técnicamente está muy bien conseguido este momento. ¿Cómo llegamos además a este momento? Tenemos un apoyo en cuanto al montaje, en cuanto a la banda sonora que marca que va a ser una escena potente, una escena heroica, una escena, digamos, la gran escena del capítulo en el que vamos a ver cómo por fin sobre la sirena los buenos triunfan y demás y de repente ¡boom! Esto. Es verdad que uno podía intuir, bueno, a lo mejor al final se va a tener que sacrificar, pero yo, si os estoy sincero, a mí esto, dentro de que no es nada absolutamente boom, que te explote la cabeza, sí que me ha sorprendido. Yo he dicho, hostia, que entonces no, no, no va a haber. Y sí, me funciona. Igual que todo lo que he dicho anterior no me funciona, esto a mí me funciona porque no esperaba que fuese algo tan rápido y porque los personajes, tanto Víctor como los que están dentro de la sala, viven las consecuencias de verdad, sin tonterías, sin humor, sin nada de eso. La viven de verdad y por eso funciona. ¿Vale? El CGI es impecable, no voy a decir nada porque está genialmente utilizado y me encanta. Así que en el sentido, poco más. Y esto nos va a llevar al cliffhanger final, a este momento muy Solaris. Está bien. Y digo está bien porque no tanto porque uno diga oh no, Dios mío, han muerto, qué palo más grande me ha llevado, qué voy a hacer ahora con mi vida, oh no, Loki, han matado a Loki y a Mobius. A ver, no han matado ni a Loki ni a Mobius y si los han matado no va a pasar nada porque van a resucitar. Es decir, no me funciona tanto por el hecho de ala, personaje muerto, sino me funciona porque me corroe cierta curiosidad, no tanto me corroe, tengo cierta curiosidad por ver cómo van a resucitar los personajes o ver dónde nos van a llevar ahora. Por eso funciona. Como duda de qué es lo que va a pasar ahora, funciona. Como cliffhanger dramático de acaba de morir un gran personaje, no funciona porque sabemos que no, sabemos que no. Ahora a lo mejor llega el capítulo 5 y me da un golpe en la, me da un bofetón en la cara y al final sí que han matado a Loki. O a Mobius. Venga, vale, vete a otro con ese hueso. Así que bueno, en fin, pero bueno, está bien, está bien. Vamos a ver si este cliffhanger es igual de inútil que los otros que hemos visto anteriormente y luego voy a ir a eso. Muy bien, vamos con nuestra lágrima de vida, el momento emocional. Tampoco es que sea para tirar cohetes porque no lo es, pero este momento de Loki y Sylvie hablando yo solo donde la sala de las tartas me gusta mucho esta conversación porque pone de manifiesto verbalmente de nuevo por parte de una maravillosa Sylvie que sigo diciendo que junto con con Tom Hiddleston es lo mejor de la serie aparte de la banda sonora pone verbalmente de manifiesto que la serie va como pollo sin cabeza y además es que lo dice en guión dice que en guión se espera del espectador que confíe ciegamente igual que Loki le está diciendo a ella que confíe ciegamente ella le está diciendo pero ¿cómo voy a confiar ciegamente? si escena tras escena me doy cuenta de que esto no va a salir bien ¿cómo me estás diciendo que confía ahora plenamente en todo esto? es una especie de espejo del espectador por lo menos de mí que está viendo esta serie y está diciendo ¿pero qué me estás diciendo? o sea ¿a dónde me quieres llevar? ¿me estás pidiendo que haga un salto de fe contigo hacia una historia que veo que no tiene mucho mucha coherencia que veo que ni siquiera tú el tono lo estás conservando y me estás diciendo que confía en ti? bueno vale pues ok pero bueno al margen de esta reflexión un poco metalenguaje de la serie que me está diciendo cosas a mí me gusta mucho cómo emocionalmente vive Sylvie sus idas y venidas de guión de las cuales ella no tiene la culpa o sea Sylvie la actriz no tiene el personaje no tiene ninguna culpa de que los guionistas no sepan escribir su personaje pero me gusta mucho cómo emocionalmente ella lo está viviendo cómo ella está llevando a su personaje a pesar de que sea una locura lo que están haciendo a pesar de que sea como pollo sin cabeza y he de decir que sinceramente se merienda a Loki se merienda a Tom Hiddleston en estas escenas en las que este modo pasivo intenso de Loki en fin para una escena está bien pero ya me está pareciendo un poquito plano este rollo pasivo intenso de manos en los bolsillos conversación súper intensa y mirada y cargada y un poquito de agüilla en el lagrimal vale pero Sylvie se te merienda porque en Sylvie hay matices y Sylvie es un personaje que está diciendo vamos a ver que no me convences con todo esto así que maravilloso y luego está la reflexión la reflexión de no podemos darles libre albedrío y luego marcharnos que me parece tremendamente cruel éticamente hablando eso de a ver claro tenemos que controlarlo porque pobrecillos pobre gente se apuntala todavía más con la última intervención de Loki en esta escena que es somos dioses bien la parte filosófica Loki ya me ha quedado clara ahora qué tal si os comportáis de verdad como dioses de una vez por todas ya en la serie qué tal si hacéis algo de lo que hacíais en la primera temporada donde sí que veía que había dioses donde sí que veía que estaba el dios del engaño en dos de sus variantes diferentes incluso más variantes que vimos en la primera temporada porque no dejamos ya un poco esta intensidad pasivo agresiva y nos ponemos ya un poco al lío sí vamos a ver si lo conseguimos que emocionalmente funciona sí pero vamos a ver si conseguimos sacar ya Loki ¿vale? ánima esencial el personaje destacado me voy a ir de más de 25 minutos seguro ya lo sé bueno esta vez es un personaje destacado bajo mi punto de vista en negativo es un personaje que destaco en negativo vamos a ver no esto no así B15 viene B15 B15 viene a hablar con el personaje más desdibujado de toda la temporada que se le ha dedicado una escena en el primer capítulo creo que una en el segundo ninguna en el tercero y ahora aquí de repente ha de ser muy importante tenemos al general Dox a la general Dox en este caso que es este personaje se ha dicho de ella que quiere proteger la AVT de repente hay una escena de B15 con la señora esta de la silla de ruedas que le dice que que no claro es que ella solo quería proteger la AVT hay que confiar en ella ya vale o sea se dedicó a borrar líneas temporales matando a variantes a mansalva la van a arrestar fue un arresto pero ahora ya ya es buena ahora ya ella y sus minutemen pueden ser importantes contra una amenaza por cierto que no existe de momento porque Rabona se supone que está fuera de juego por tanto me quieres decir a qué viene todo esto me quieres decir por qué ahora tenemos nosotros como espectadores que creernos que realmente B15 y toda la AVT están al límite como para confiar en un personaje que ha hecho lo que le ha dado la gana durante un capítulo ha matado un montón de gente y ahora resulta que es buena y te dicen necesito a tus minutemen por si acaso pero si Rabona no está si vosotros os pensáis que Rabona y mis minut han sido desterradas por Sylvie en el capítulo anterior aquí Rabona no ha aparecido todavía y dice necesitamos de vuestra ayuda de vuestros minutemen vale veo el plano y veo que son doce que es una docena de personas qué importancia tiene esta gente pues tiene la importancia de que parece que por cierto la AVT está vacía dónde está todo el mundo dónde se han ido todos qué ha pasado se han ido todos de vacaciones están todos metidos en sus en sus bunques dónde está la gente de la AVT dónde está la gente de la AVT no hay nadie por los pasillos no hay nadie no se ve nadie no hay nada nada una agencia donde vivían cientos y miles de personas vacía y estos doce son importantes ah vale ok pues estupendo esto únicamente sirve únicamente sirve porque quieren dar un poquito de empatía con docs y con el resto de sus minutemen para que después esto me emocione para que luego su sacrificio me emocione pero qué dices tío si me da igual si no pintaba nada en toda la serie y no pintan nada estos 11 mataos que mueren con ella o 10 en este caso porque 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 este el muchacho este queda fuera qué más me da qué más me da para nada es un personaje que ha sido absolutamente desaprovechado desdibujado no sabemos si era bueno si era malo si pero no cómo te sientes viendo a gente que está dispuesta a morir si me da igual que estoy dispuesto a morir si es que no me importa vuestra vida si es que si es que no sé ni dónde está la gente si es que tampoco sé todavía qué está pasando qué más me da qué más me da pero bueno esto en cuanto al personaje destacado negativamente pero destacado vamos con la lluvia de fuego lo que más me ha gustado Álvaro te ha gustado algo que sí que ha dicho que me ha gustado cosas lo que más me ha gustado indiscutiblemente indiscutiblemente es cómo los personajes los actores las actrices siguen viviendo de manera muy intensa y muy de verdad todas las incongruencias y patadas a guión que se están dando como una dirección tonal en cuanto al tono y un guión que no hay por dónde pillarlo ellos lo están viviendo a muerte ellos ellas el compromiso de todo el reparto es de elogiar hasta cuando hay cosas absurdas que tú dices pero a qué viene esto tú estás viendo que todos los intérpretes de la serie lo están llevando al máximo están defendiendo sus personajes a muerte y eso eso me gusta mucho porque hay otras series en las que no pasa incluso series con buen guión no pasa y aquí se nota se nota mucho más por ejemplo que en invasión secreta que había personajes que actores y actrices que estaban ahí para cumplir para llevarse y ya está y ya está aquí se nota compromiso se nota compromiso o al menos a mí es lo que me lo parece ¿vale? aquí cada uno que podéis estar ¿de acuerdo? o no ¿y qué es lo que menos me ha gustado? ¿cuál es el toque de escarcha de este capítulo? pues es como una acumulación es una acumulación es la idea de que las grandes decisiones los grandes momentos de cada uno de los capítulos no importan nada de un capítulo a otro no importan absolutamente nada ya lo vimos con Silvi cuando dijo mataré todas las variantes de Khan mentira no ha servido de nada después Silvi o es muy torpe o es que las conveniencias son lo que son porque cuando de repente vuelvo a ver a Rabona aquí llegar como si nada a la AVT yo me pregunto a ver ¿por qué Silvi la mandó al quinto coño si Rabona iba a poder abrir portales donde le saliera del papo directamente? entonces ¿para qué qué sentido tenía enviarla allí? o es que ha llegado aquí de una manera especial que no me han querido contar ¿qué sentido tiene? entonces quedaba el cliffhanger de que la ha expulsado ahí el cliffhanger de el gran secreto de Miss Minutes que te va a enfadar mucho pero si ¿qué era? que realmente también Khan le había borrado ahí a la memoria si la había borrado a todo el mundo que ella era ahí como su mano derecha pero si eso ya lo sabía más o menos ¿cuál ha sido el gran secreto? ninguno no ha habido ningún secreto ¿qué secreto ha habido? ninguno ninguno la escena del teléfono otra vez gran momento no importa la vuelta de Miss Minutes y Rabona no importa da igual parecían invencibles las han matado ya está la otra reiniciando el sistema o sea esto es como cuando como cuando llamas a al técnico de ordenador y te dice apaga y enciende el ordenador y ya está pues así han matado a Miss Minutes así han matado a esta genia del mal informático y ya dando la reset y a Rabona boom palito adiós hasta luego parecían aquí fijaos aquí esta escena que parecían las reinas del mal wow y han matado a todos ahí apretándoles con el cubo de gelatina ese naranja ya está fuera no importa nada todo va en piloto automático como dije el otro día y sigo pensándolo y llegamos al final a los enigmas a las teorías a las conclusiones enigmas no tengo ninguno bueno si no tengo uno y ahora que ahora que otra aventurilla ahora que todo esto ha pasado y ahora que todos van a morir o todos que que me vas a contar en dos capítulos o sea que que me pretendes contar en dos capítulos ahora explícamelo en dos capítulos de 50 minutos para cerrar la serie porque espero que no haya tercera temporada de Loki por favor dejarlo ya dejarlo ya entonces que me vas a contar en dos capítulos algo importante algo relevante algo vas a construirme ahora algo no lo sé pero el caso es que yo ya sabía porque no hacía hace mucho tiempo series de Marvel del UCM y aunque estoy contentísimo de poder estar aquí con todos vosotros se confirma que me parece que la calidad de estas series comparado con otras series que hay tanto en el propio UCM como en el panorama general deja bastante que desear pero mientras estéis aquí y podamos disfrutar de todo esto y yo siga disfrutando al menos de poder sacar ciertos elementos técnicos y demás que me han gustado y que creo que están ahí aquí seguiré nos quedan dos semanas así que muchas gracias solo deciros que hoy cuando estéis viendo esto esta noche empieza una serie de verdad de las buenas de verdad que es la la maldición de Hill House que vamos a analizar todos los lunes David y yo donde solamente con los títulos de crédito ya bueno no porque estos títulos estos títulos de crédito molan mucho por la música pero solamente el primer capítulo se come a todo Loki por los pies por arriba por abajo y prácticamente a todas las series del UCM hasta ahora así que si os apetece estar ahí con nosotros sois más que bienvenidos y si no pues nos vemos la semana que viene el lunes por la mañana con un nuevo análisis de Loki capítulo 5 por mi parte nada más ya sabéis suscribir comentar lo que queráis me encanta leeros me encanta comentaros y me encanta debatir así que dadle duro ya sabéis si os gusta el cine las series si os gusta Loki pero el Loki de verdad no el Loki este pasivo agresivo si os gusta que las cosas importantes tengan importancia pues recemos pero mientras tanto nosotros somos todo eso y mucho más yo soy Álvaro y esto es Punto de Giro chao chao es Gracias por ver el video.